¡Suscríbete al canal! Mira, nos vemos a las 12, ¿eh? Donde siempre. ¿Qué andas haciendo, chaps? ¿A dónde vas con esas bolsas? Buenas noches, feliz Navidad. ¿Qué te pasa? ¿No estás contento? Ahí vas. A partir de aquí no hay marcha atrás. Objetos tan importantes y valiosos como los antes mencionados han sido sustraídos por manos criminales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia alerta contra estos vándalos enemigos de su historia y de su herencia. Los que hicieron esto son gente miserable, sin pasado, sin futuro. Como habíamos quedado, se lo vamos a mostrar y nos va a llevar ahí con su cliente. ¿Cómo van a convencerlo de mover una marca tan caliente? Te están buscando por todas partes. Chiva, necesito que me ayudes. Mi papá te va a matar. ¿Crees que deberíamos regresarlas? No, ¿sabes qué hicimos todo esto? No, ¿sabes qué hicimos todo esto? Gracias.